Y llegó la secuencia más, la más favorita de todos ustedes, ¿cuál es? ¡Soltando los gallos! ¡Soltando los gallos! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Qué grande! Miren las barras que hacemos la continuación de la semana pasada. Tenemos obviamente a nuestro ganador que programa tras programa, secuencia tras secuencia sigue ganando. ¡Gabril! ¡Gabril! ¡Un aplauso! Que ha venido con toda la barra. Con toda la batería. Y por este lado tenemos al retador Lazo. ¡Lazo! Bien ahí. Ambos han venido preparados, preparados para soltar los gallos y para quitarte el trono, mi hermano. Así que hoy día te la llevas o te la quita. Así de simple. Bueno, y tenemos a un jurado calificador bastante, bastante estricto. ¡Un aplauso para Vanessa Valencia y Álvaro Stoll! ¡Hola! Bienvenida a Vanessa Valencia. ¡Hola, hola, hola! Ya estamos preparados, ¿eh? Voy a cuidar hoy día la métrica, la estructura, así que mucho ojito, chicos, preparados. Gabriel, Gabriel, no sea, vienen a retarte con todo, así que preparados. Estoy listo ya. Vamos a ver. Bueno, chicos, ustedes tienen la ardua labor de ver el performance de cada uno para ver cuál es el ganador del día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Bueno, muchachos, ¿preparados? ¿Ya están listos? ¿Están listos? ¿Listos? Bueno, arrancamos con Lazo. La temática ya la saben. Yo voy a dar un minuto a cada participante. Voy a soltar un nombre que tengo aquí en este callback. Una palabra. Y con esa palabra arrancas tu Lazo. ¿Estamos? Ponte acá adelante, por favor. Muy bien. Entonces, empezamos. Son palabras que se usan normalmente en un aniversario. Arrancamos entonces. Señor director, la música, por favor. Ajá, va. Mi hermano. ¡Va esa! 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 Mira cómo voy porque este me da risa. Siempre a la gente aquí sacando las sonrisas. Obviamente sí sacando las sonrisas. Y regalo aniversario es que te doy esta paliza porque vienes de frente con esta gente. Siempre vengo porque la gente sabe, soy el sensei. Tiro ahora la cámara porque yo soy la ley. Mucho trono, bastante paz, tampoco rey. Y lo sabe. ¡Va esa! Porque para que yo vengo y flow, ¿sabes qué? Yo la clavo, tengo la improvisación. A la gente bendita, siempre bienvenida. Porque a este rapero lo llevamos a la salida. ¡Va! De aniversario, obviamente, es aniversario. Por eso hay razones. De combinado lo sabemos y hay razones. Y por este programa, obvio, felicitaciones. ¡Felicitaciones! ¡Finco! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Tres! ¡Tienes! ¡Ya ganó Lazo! ¡Ya ganó Lazo! ¡Otra actividad! ¡No creo! ¡No creo! ¡No creo! Tiene lo suyo, así que vamos a escucharlo muchachos Atentos por favor que viene el performance de Gabriel Adelante mi hermano Listo, igualito, un minuto y te suelto la palabra Va, tres, dos, uno Señor director Ahora Han pasó tres años y no tiene siempre la condición Te juro que le meto en la improvisación Exactamente este es mi don Pero me quiere ganar, eso es más falso que el amor que ella le dio Por eso sabes que te critico Vino de tan lejos este niño, este niño Oye que se siente ven tener tan lejos Para dar vergüenza a nivel televisivo Este rapero te juro que yo lo mato Y si yo sabes en rima, yo si yo lo estrambo Mi camino hoy día ha sido tan largo Que hoy conmigo tu camino ya se ha trabado Y es más, hay algo que quiero acotar En su primera salida se empezó a trabar Así que hay algo que quiero aclarar Si no pudiste conmigo, este eres tu final Por eso este rapero me parece demasiado malo Lanza tanto pero solo por relleno Te juro que hoy día es un consuelo Y vas a ganar el premio Pero el premio es premio consuelo ¡Uno, solo! Muy bien Gabrielito, a tu lugar por favor Se las trae también Gabriel, eh Bueno Manesita, Alvarito, cuéntame por favor los comentarios Me encantó el punchline que le puso el rey Me encantó porque la finalización que tenía Cada palabra tenía rima, tenía coherencia La métrica, el doble tempo, me encantó Estuvo bueno, pero no te quedaste atrás No te quedaste atrás Además que los dos están bien churros ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? No le cuenten a José Carlos Manesita está calificando En eso nomás se lo fijan a las chicas Está calificando la parte física Bueno, Alvarito Bueno, Lazo No siempre más es mejor A veces es mejor decir menos cosas Y decirlas bien dichas A decir muchas cosas y enredarte un poco Un consejito nomás La actitud perfecta estuvo chévere Sigan así muchachos que nos están dando un buen espectáculo Muy bien Así es Bien Después de los comentarios del jurado Bueno, vamos con un segundo round Así que filas muchachos Que acá también el jurado va a estar calificando bastante Bueno Bueno ¿Con quién empezamos? ¿Con Gabriel o con Lazo? Gabriel Gabriel, mi hermano Adelante por favor A tu lugar Igualito La temática Un minuto Te suelto la palabra Y arranca con el performance ¿Va? Señor director Lánzame la música ¿Va? Son palabras que usamos aquí en el programa ¿Va? Ey 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 Yo, yo ¡Va! A mí me gusta cantar Y demostrar demasiado flow Cada vez que yo le meto improvisación Te juro que en esto Condenado para el millón Este rapero te juro que me quiere ganar Claro, tiene noción Lamentablemente estoy en la rima Una explosión Pero este rapero para mí es muy malo Este rapero para mí es un novato Oye, lazo, ¿cuánto tiempo ya ha pasado? Ah, espera, su mochila Ajá, ya lo tiene sentido, mi amigo Solo tiene las recicladas Ese lazo tiene todas las preparadas Las dijo, lazo dijo al final del programa Lamentablemente en esta rima tú no has dicho nada Por eso es perra, pero yo le gano Oye, claramente a ti te ya te he ganado El próximo programa dijo que no iba a salir El próximo programa creo que tú no vas a salir 5, 4, 3, 2, 1, 0 Quiero esa gente con demasiado flow La música para el amor La música para la nación Bueno, bueno Se saltó un poquito del tiempo Pero bueno, tenía que terminar el performance Tenía que decir las palabras Tenía que terminarlo Mi hermano lindo, adelante por favor Lazo, te veo preocupado No, jamás, jamás ¿No? Siempre confiado Siempre confiado y positivo Muy bien, entonces Un minuto para ti Y la palabra es Señor director Lance la música, por favor Ahí está Desfiles 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 Desfiles, 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 desfiles Dos, uno Tiempo Mira, tú sabes que voy Con el estilo, tú sabes se moja Porque sabes que este rapero En su vida, sabes, se enoja Por eso que te mato Y te mato Y este no va Porque caminas en el desfile De la derrota Y tú lo sabes muy bien Porque sabes que tengo estilo Y la clave Porque sabes voy Y obviamente tengo hip hop A este rey Yo siempre lo voy a tener de hijo Tienes más de tres fechas Diciendo lo mismo Por favor ¿Qué pasó? Es el desfile El desfile El desfile del campeón Porque yo Obvio Le gano a este señor Y obviamente el desfile Para aquí seré el mejor Porque va La actitud Obvio Tengo la virtud La gente Si sabe Que entre él y yo No hay similitud No me trabo No me trabo No me la clavo En la virtud El desfile Del campeón Ese no vas a ser tú Tiempo Qué fuerte Ay, ay, ay Chicos ¿Cómo la ven? Estamos de verdad nerviosos Comentando detrás de Tuvo Tuvo un pequeño detalle Acá el rey No decía la palabra música Hasta después de la mitad De la canción Y punto para Punto para el retador ¿Por qué? Porque el flow Lo puso desde el inicio Y no se olvidó la letra Pero ¿Qué te da Álvaro? Es válido tu comentario Sí, sí En este caso Gabriel Te fuiste de tiempo No dijiste la palabra Estábamos esperándola Hasta el final Y eso Tienes que corregirlo De hecho Porque de eso se trata La secuencia Decir la palabra Que está ahí Bien, Lazo Te desenvolviste un poco mejor Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver un turno más Creo Vamos a ver Porque estamos medio Con dudas ¿O no? ¿Se puede? Sí ¿Sí? Ok Vamos a ver Una batalla más Porque todavía estamos medio Una batallita más ¿Quieren hacer una batallita más? Un round más Una batalla más Pero Cambiando que ahora Yo no voy a dar la palabra Que está en el folder Si no Los chicos van a dar la palabra Yo Cada uno Ok Cada uno de ustedes Vamos a esperar Desde el final La respuesta El ganador Pero tienen que rapeemos nosotros Ay, tengo miedo ¿Vas a rapear tú también? ¿Tú sabes? A ver Tú primero No, tú primero Tú primero Tú sabes más Pues A ver ¿Qué pasó? No te creo Ya, ya, ya Bueno, Vanesita Vanesita, por favor Oye, pero ¿por qué yo primero? Esto está bueno Esto se pone bueno Porque el jurado Va a ser su rapeo En la continuación Alvarito A este lado, por favor Ya, ¿con quién empezamos? Con Alvarito Después Con Alvarito Primero Está pensando Está pensando Alvarito Yo voy primero A ver ¿Pero qué palabra? Nos ayudamos Nos ayudamos Nos ayudamos Ok Ya, listo Una que diga Combinado O aniversario ¿Cuál quiere? Ya, combinado Una de con combinado Vamos, Alvarito Combinado Comienza, comienza Ahora No estamos en el primero Tampoco en el segundo Estamos en el tercero De muchos De muchos Exactamente Estamos en combinado Feliz aniversario La gente Que ha pasado De producción Y que se lo que hicieron Mejor Muchas gracias Por la invitación Estoy muy contento De haber venido Combinado Y espero que pasen Muchos más juntos A su lado Exactamente La mejor invitación Siento que hoy día Pa' todos Es mejor Combinado Que el mejor programa Es Canal 5 Y eso mil veces Ya Se los he dicho Gracias Gracias Mi público Gracias Público Gracias Público Qué difícil Sin situación 3, 2, 1 Va Falta flow Falta flow Falta flow Mira te hago este pasito Hoy en Combinado Tú no ganas nunca Como ella te ha dejado Te ha dejado muy mal Por eso que a ti te gana Este equipo Obviamente Si les gana Porque es el mejor programa A nivel peruana Y lo sabe el mundo Lo sabe el mundo Oye Yo te digo algo Panamericana Panamericana Siempre gana Hoy el aniversario De Combinado Solo contigo Y contigo Mi hermano Mi hermano Contigo Mi hermano Porque no venimos acá Solo pa' hacer fama Viene mi hermano Aquí viene mi hermana Y este programa A ustedes si les gana Oye Listo 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 Muy bien De fe No digamos nada Muy bien Muy bien No es por nada Chicos Buen Buen Buenísimo Buenísimo Bueno Antes de dar al ganador Por favor La damos primero Vanesita Número de contratos Tu Tu Red El número de contratos Fácil Papel y Lópezero Al 99 422 5734 Y hoy día Estamos en Casino Slot Palace Con toda la respuesta De Vanessa Y las tremendas Recuerden Arroba Vanesa Valencia T En Instagram Búsquenme ahí Y me encontré mal Así es Alvarito Primero pedirle disculpas A todos por lo que Acabamos de hacer acá Me pueden seguir Por las redes sociales Como Embrostol Y contento de estar Con ustedes En su aniversario Muy bien Muchísimas gracias Lazo Tus redes sociales Me pueden seguir en Instagram Como FernandoLazo00 Y bueno Un saludo para mi familia Para mis papás Que me apoyan Que los quiero muchísimo Gracias a todos Que te apoyo siempre Un gran abrazo Cabrielito Cabrielito Por acá Por acá Bueno Me pueden seguir En mis redes sociales Como Gabriel Fernández Y quería anunciarles Que este jueves 5 de diciembre En Quirón Pachitea 185 Se estará presentando Un grupo de artistas Incluyéndome a mí Donde habrá Muchos temas buenos Y espero que todos vayan Habrá trago un montón Vamos 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 entonces Vamos Bueno Y de hecho Tenemos que agradecer también A toda la gente Que ha venido Y por supuesto A PIB Estructuras ZAC Fabricante de calaminas De alustín TR4 Para techos ¿Dónde los encuentra Billy? Lo pueden encontrar En Avenida 5125 Urbanización Industrial Y su web PIB Estructuras .com Así es Y bueno También A proyecto217 Arroba Hotmail.com Y a los teléfonos 946 274 320 320 Muy bien Al 359 7683 Gracias PIB Estructuras ZAC Llamé ahora Llamé ya Bueno chicos Llegó la hora De dar el nombre Del ganador ¿Será Que lo destronan A nuestro amigo Gabriel? Olazo se lleva Del premio Bueno A ver ¿Ya tienen el veredito? Vamos a deliberarlo Un poquito Vamos a deliberarlo Un poquito Es un momento tenso En verdad Lo hemos estado Pensando bastante Pero ya teníamos El ganador Y en un momento Hubo una pequeña Fractura De aquella persona Que Ay no Yo le dejo acá La responsabilidad Que te ojen a ti Alba Ella Te la mandó Sí Te la mandó Bueno Vamos a dar la oportunidad A un nuevo rey El ganador De tercero Será Llamé Seguido La corona Mi hermano Mi hermano Tenemos un rey Combinado Soltando los gallos Lazo Ahí está El nuevo rey Del performant De soltando Los gallos Muy bien hermano Felicitaciones Bueno chicos Gabriel Igual Por la participación Gracias Gabriel Ha durado tres programas Y en su semana Consecutiva Increíble Gabrielito Lo máximo A lo máximo Tres fechas Tres fechas consecutivas Es difícil No cualquier cosa Así es Bueno Listo Vamos a un pequeño corte Y ya regresamos Aquí en Combinado Porque seguimos con mucho más Así es Acena Libertad Aquí en Combinado Postera Vigana Tenemos más entretenimiento Buena música Volvemos en Instantes